También pone su granito de arena para los afectados por el sismo en México y donará todo el dinero que se genere al descargar su música en plataformas digitales. Me atrevo a hablar y decirlo porque obviamente no es una donación al 100% mío, sino que estoy invitando a la gente, a la gente que le gusta lo que yo hago, a la gente que le ha gustado mi música, pues a que descarguen de todas las plataformas digitales está toda mi música y el 100% lo vamos a donar a ayudar a gente afectada por el sismo. Va a ser durante siete meses, de aquí a abril, entonces estos siete meses todo lo que se descargue. Y muchos dirán, pero Lorena Herrera, ¿qué? ¿Acaso canta? Pues fíjense que aunque no lo crean, tengo 88 temas en mis plataformas digitales, que son muchos. Además aclaró que ya no donaría lo recaudado por su sencillo freak a las personas de la tercera edad, pues los planes han cambiado. Ahora su principal preocupación es por la gente que quedó sin hogar. Ya compré varias casas, lo hago público, no crean que por hacerme publicidad definitivamente no va por ahí, sino para que sepan que su dinero que yo tanto estuve diciendo que le iba a ser para ayuda, bueno, ya se compraron 12 casas de campaña para dos personas y ¿qué fueron? Seis casas de campaña para ocho personas. La guapa rubia se mostró en desacuerdo con las personas que critican a quienes intentan ayudar, pues comentó que cada quien es libre de apoyar con lo que quiera. Ay, mira, a mí yo la verdad estoy muy en desacuerdo que están criticando todo, ¿no? O sea, todo critican. Y que si dices que donaste tanto, qué mal, que ¿por qué lo haces público? Mira, a mí no me gusta decir lo que yo estoy donando, yo, personalmente, yo. Me tienen harta, o sea, como si el Canelo fuera, ¿qué? El mega archirre contramillonario. Contramillonario, guau, un millón de dólares es una súper cantidad. Y qué bueno que lo dijo y que otros donen menos, o sea, lo que donen. O sea, cada quien sabrá cuánto puede donar, cuánto quiere donar. Todos los días sale el sol. Flavio Machucas. Sal el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.